Hola gente, muy buenas para todos, a todas mis amiguitas, a todos mis amiguitos, a todos ustedes que me ven allá. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo la están pasando? Lo que más deseo yo es que la estén pasando bien. Que todo esté en su casita, refugiados que se estén cuidando. Siempre se los repito, porque la vida es bella, la vida vale oro. Y pues, el cuidarnos nosotros, cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Recuerden que la vida es muy linda. Y mientras se lleve de una forma como positiva, de una forma espiritual, de una forma bonita, de una forma de que hagamos bien y no el mal, la vida es mucho más hermosa. Eso es lo que yo pienso, porque yo me siento así. A pesar de las mareas altas, a pesar de las aberraciones, a pesar de momentos difíciles, a pesar de cosas que sucedan día a día. Igual, siempre estoy espiritualmente esperanzada de que solamente es el momento que se pasan las cosas. Solamente es el momento. Pero es fortaleza. Más que todo es fortaleza, es sacar de nosotros mismos lo mejor. Hacernos fuertes, resistentes a las cosas que el enemigo siempre nos quiere golpear. ¿Ya? Tengan pendiente de eso, que no se dejen vencer. No se dejen vencer. Levántense. Anímense. Si hoy llovió, mañana sale el sol. Siempre yo pienso así. Que si hoy llovió, mañana va a salir el sol. ¿Ya? Bueno, de todas formas, siempre les voy a dar un mensajito de ánimo, de apoyo, de motivación, de que amen la vida. ¿Ya? Bueno, entonces, hoy les quiero compartir, porque quería decirles que no les subí un videíto este, ni el domingo, sábado y tal, porque he estado ocupadita, haciendo algunas cosas, pero con el desespero de subirles un video, porque ya no me da yo si no hacerlo, ya no me da yo de no poderme comunicar con ustedes, que yo sé que ustedes allá también esperan de mí eso, y que pues siempre esperen. Ah, una cosita que les quería decir, tengan paciencia con los mensajes. Si ustedes ven que en cuatro días, cinco días, una semanita, no les he respondido los mensajes, no piense que me olvido de ustedes, les voy a responder. Lo que pasa es que los mensajes que ustedes me mandan muchas veces son un poco, eh, más que todo de preguntas muy profundas acerca del problema de la piel, cosas así. Entonces, para yo poderles dar una respuesta exacta, una buena respuesta que ustedes puedan entender, este, yo tengo que prepararme para eso, tanto mental como verbal, después les dar la mejor información y la mejor guía, yo, pero recuerden, esperen que yo les voy a responder, ¿ven? Bueno, eh, quería decirles, hablarles hoy acerca de que, si ustedes notan mi cabello, eh, es un color, como se dice, caramelito, que siempre les he hablado, pero, este, yo lo que he hecho es que cuando yo me aplico el tinte, lo que hago es matizarlo, o sea, ¿qué quiero decir? Que, lo que hago es suavizar esos highlights, e igual, las canas también se pueden suavizar, se pueden hacer que sea un tono mucho más calmadito, no tan alarmante, un tono que no sea como tan chillón, porque a veces cuando nos hacemos highlights, o rayitos, o mechitas, lo que sea, eh, el cabello se torna como muy, eh, amarillo, como si fuera un maíz, como ustedes saben, la, las, las ramitas que echa la mazorca, o el maíz, se ponen así como amarillo, es un amarillo, que se ve como quemado, entonces, a mí no me gusta eso, yo lo que hago es, como se dice, matizarlo, y este, les quería compartir, eh, dos productos, pero ya les compartí uno hace mucho tiempo atrás, pero les voy a compartir uno, que en realidad, lo que pasa es que la gatita está por ahí jugueteando, les quería compartir uno que en verdad, eh, no solamente ayuda a matizar lo que les, lo que les enseñé, sino que ayuda con el crecimiento, ayuda a muchas cosas, que ya se los voy a compartir, y que pues, este, para que tengan una idea, de que, de que les voy a hablar, ya regreso con ustedes, ya regresé con ustedes, si, lo que les había dicho, que mire, anteriormente, este ya se me terminó, se lo voy a compartir aquí, este es de la marca Recamier, que son productos Salonin, son productos muy buenos, vale la pena invertir, porque en verdad, el pote, como se dice el tarro, es bastante grande, dura cantidad, o sea, vale la pena invertir, que, 20 dólares, quizás más, porque esto le dura cantidad, o sea, esto no es para aplicárselo todos los días, es para cuando ustedes tengan que, como se dice, aplacar, ese amarillo, ese amarillo opaco, ese amarillo, como quemado, que hace ver el pelo, como si se, chillón, no, vale la pena, ya lo terminé, este, luce por mucho tiempo, pero, les voy a compartir, uno que estoy usando hoy, ahora, perdón, que se dice, cabello largo, que dice, que es para las mechas, que es este, a ver si lo logran ver, yo se lo voy a poner ahí, ya, se lo voy a colocar ahí, para que ustedes vean, si ustedes notan, es un color morado, bien profundo, pero no crean que el pelo les va a quedar morado, el olor es agradable, y por qué se lo digo, no es un olor como feo, eh, porque está hecho a base de cebolla cabezona, como dice aquí, y miren este, que también es moradito, ven, pero eso es para hacer que las mechas y los rayitos, los ala y se vean mucho más bonitos, se vean más brillosos, ven, bueno, este les voy a decir, todo lo que tiene, que en verdad es un producto maravilloso, eh, desde que lo estoy usando, he visto, como se dice, que mi cabello ha progresado mucho más, eh, tiene protección para el cabello, tiene protección 100%, nutrición, que igual también el cabello necesita nutrirse, eh, nos da brillo, perdón, nos aporta brillo, eh, nos aporta suavidad, eh, evita la caída del cabello, que eso es lo que tenemos que luchar ahora con la caída del cabello, porque ustedes verán, que con todo lo que estamos pasando, cada vez que nos hacemos así, miren, nos sale un pelito, eso nos hace hasta llorar, pero no, no piensen que, eh, al caerse todos los días, unos cuantos cabellos, recuerden que se caen, el promedio, 100 cabellos diarios, no los vamos a contar, pero más o menos se hace el cálculo, ahora, si ustedes se jalan el cabello de una forma que le va a caer racimos, ya la cosa es grave, ya es calvicie, o tiene que ir a un doctor, a un doctor, a ver qué es lo que está pasando, puede ser por algún medicamento, o quizás mala alimentación, mala nutrición, quizás malos a productos que están utilizando, no adecuados para su cabello, también puede ser porque le faltan suplementos, vitaminas, tomar, que no solamente por fuera hay que cuidarse, pero recuerden que por dentro es muy importante, porque ahí depende que por fuera se refleje lo que son las uñas, la piel, el cabello, entonces, el cabello va a lucir mucho más bonito, las uñas se van a ver largas más bonitas, o si están cortas, igual se van a ver como se dice, este, bien cuidaditas, maduritas, que ahora me las estoy dejando crecer, yo las tenía largas, se recuerdan, hermosas, que me las corté cuando empecé este coronavirus, porque en verdad, pues, este, quise como descansar un poco, pero me las estoy volviendo a dejar crecer, porque es que les tengo algo más adelante que les voy a compartir, ¿ya? Bueno, este producto, aparte de eso, ayuda a desintoxicar la fibra capilar, esto quiere decir que al desintoxicar la fibra capilar, ayuda a barrer con todos esos químicos, todos esos tóxicos, todos esos malos productos, todos esos, como se dice, perócidos, todo lo que utilizamos para hacernos, como se dice, el tinte, coloración, halites, o quizás también arreglando las canitas, o sea, ayuda a desintoxicar las fibras del cabello, para que así se sienta mucho más, más fuerte, más resistente al absorber un producto nutritivo, ¿ya? O sea, para que pueda volver a absorber quizás un tratamiento, un producto que de verdad, este, lo absorba y se fortalezca mucho más. Regenera las células muertas del cabello, sella la cutícula, elimina el freeze y que la fibra capilar luzca mucho más sana, ¿ya? Bueno, otra cosa que tiene también este producto, que es bien grande y bien pesado, yo solamente uso un poquitico, en verdad, este, este lo venden los países latinos, aquí en Estados Unidos no lo venden, de una vez le digo, mamacitas mías, mamacitas bellas, que quiero mucho, este no se consigue aquí en Estados Unidos, o quizás averiguando, uno nunca sabe, pero yo no lo he hecho, pero yo lo traje de Colombia. Pero, igual, este, aquí dice en inglés, algunas películas, pero la mayoría de ellas, es en español. Dice que está hecho en Bucaramanga, pero por eso mismo, este, dice Laboratorios Capil Marians, o sea, elaborado, o sea, son productos, usted sabe que los productos de nuestros países para el cabello, no hay quien le gane, y como que se especializa mucho más. Bueno, entonces, mejora el tono del tinte, como les había comentado, es, eh, tiene antioxidantes, antisépticos, es antihongos, para matar el hongo del cuero cabelludo, que muchas veces cuando se produce seborrea en el cuero cabelludo, que cuando la gente se hace así, les sale como caspa, como unas, unas costras de blancas, a mí me da fastidio. En realidad, si yo soy una persona con eso, que nomás se le nota por las orejas o por aquí, como esas costras, como esa caspa, en realidad, a mí me molesta, me da fastidio, para serles sincera, porque pues, en realidad, yo creo que falta de mantenimiento, falta de, como se dice, de cuidados personales. ¿Ve? Entonces, eso es lo que ayuda a, como se dice, a matar ese hongo, esas bacterias que se acumulan ahí. Es antibacteriano, aquí lo dice, eh, por eso mismo que mata las bacterias del cuero cabelludo, evitando que también se produzcan, eh, aliendras, piojos, o que le caiga cualquier hormiguita, o sea, como que ayuda a que rechace todo lo malo que le quiera caer al cabello. Además de eso, es un sostenimiento para las mechas. Hace que las mechas, como le digo, luzcan más bonitas, más suaves, eh, también que pues, por ejemplo, este, se vean mucho más matizadas. Si ustedes las quieren así. Ahora, ayuda con el aceleramiento del crecimiento del cabello. ¿Ya? Por sus, ah, agregados, que ya les voy a decir, que tiene chamomila, para que vean, tiene chamomila, chamomila es como si dice manzanilla, eh, concentrados de estrato de limón, que el limón es una antibactericida, mata hongos, microbios, tiene menta. Ustedes saben que la menta, la menta viene a ser como la hierbabuena, eh, ayuda como a, a reactivar, a forzar, a, a forzar el crecimiento del cabello. Ayuda como si dice, todos los productos que tengan menta, para que vean el cabello, ayudan como si dice, a estimular más el crecimiento del cabello. Eso es muy bueno. Eh, también tiene queratina. Por eso le digo que es un producto muy bueno, porque aparte de eso, tiene queratina, que también el cabello lo necesita, que son los ingredientes. Además, tiene colágeno hidrolizado. Miren todo lo que contiene este maravilloso producto, en realidad, que pues, eh, yo estoy súper fascinada, en verdad, estoy fascinada con este producto. Eh, yo cada ocho días me lo aplico, una vez a la semana, no me lo aplico todos los días, recuerden, una vez a la semana es suficiente, para que así, este, ya les voy a decir como yo lo aplico. Eh, tiene romero, imagínense, también tiene estratos de romero, que por eso dicen que para crecer el cabello, para evitar su caída, tiene aloe vera, también, eh, tiene eucaliptos, imagínense, tiene caléndula, que todos esos estratos son los que, imagínense, ¿quién no va a querer un producto con todas estas cualidades de productos, de ingredientes que le han añadido? Ahora, este, también ayuda a regularizar la glándula seborreica. ¿Por qué les di esta teoría? Para que ustedes vean qué producto yo me estoy aplicando, eh, para el cabello, eh, por qué lo hago, por qué me gusta, por qué me ha funcionado. ¿Ven? Yo lo que hago, como les digo, mamita linda, me voy a tener que dañar el peinado, pero pues, ni modo, me lo voy a dañar por un ladito nomás, porque tengo que salir ahora, tengo que ir al súper, pero yo lo que hago es que, pues, eh, yo me lo aplico, es como por la noche. Eh, en la noche yo, yo lo que hago es aplicarlo, pero se me quedó una cosita que les quiero compartir un segundito, no se me vayan. Aquí con ustedes que se me había quedado. Este, yo cuando me lo aplico por la noche, cogen una cantidad, bueno, yo cojo esta cantidad porque solamente les quiero dar como si es una idea, porque yo tengo que salir y yo no me puedo echar esto ahora porque es de día. Pero sí, la cantidad que ustedes hacen, es que ustedes háganse, por ejemplo, partiduras, así, como se dice con la peineta, ya, suponiendo, entonces, o con los dedos, suponiendo así, miren, se hacen partiduras y se lo van aplicando en el cuero cabelludo, ya, así es como yo hago primero, dándome masajitos con la yema de los dedos, ven, miren así, ustedes mismo ven que se desaparece el color, ya, entonces, hacen esta, este, esta manipulación del cuero cabelludo. Una vez eso, recuerden que tiene que ser de noche o si es de día, como ahorita la gente no está saliendo, este, lo pueden hacer por la mañana y ya cuando se vayan a bañar, lo único que hacen es removerselo, ya, después ustedes se lo aplican, así, se lo van aplicando, pero muy suavecito, se lo aplican aquí, hacen así y van haciendo de esta forma, yo les voy a decir, hacen así, ven, miren, hacen así, aunque me atolle, miren, ven, suavecito y van bajando hasta las puntas del cabello, para que también, este, como saben, para matizar el cabello, ya, miren, miren como queda, si ven, que ni se nota, ustedes ven, no se nota, entonces, así van haciendo ustedes, sesión por sesión, pero recuerden, primero la raíz, se hacen masajito y después van bajando así, mecha por mecha y lo otro que van a hacer, es que ustedes se recogen el cabello, una vez que yo tengo una perlita, pero bueno, para poderle hacer esta demostración, tengo que hacer esto, ustedes, una vez eso, se hacen su masaje así, después se hacen así, tomense su tiempito, para que así el producto se reactive en el cuero cabelludo, tengo dolor en los brazos, les quería decir amiguitas, que ustedes que me conocen saben que, tengo todavía el dolor en los hombros, pero más adelante les voy a hablar sobre eso, ahorita no, pero si les quiero decir algo, todavía amanecí como un dolor en los brazos, pero bueno, ustedes saben que todo lo que yo hago es por ustedes para hacerle la demostración, bueno, una vez que ustedes ya tengan eso, ustedes se recogen el cabello, ya, recuerden que es un ejemplo, y esta gorrita, este sombrerito lo conseguí lo más de rico, para el cabello, para dormir, ustedes pueden creer, lo conseguí en la tienda del dólar, por dos dólares, dos dólares, me compré este, me compré uno verde, habían otros colores, pero quizás cuando vaya, vuelvo y los compro, porque a lo mejor cierran el almacén, están cerrando muchos almacenes, les comento, aquí en Miami, Florida, la cosa está muy fuerte, les comparto, están cerrando muchos sitios, que da depresión, entonces yo dije voy a aprovechar, para comprarme unas cositas y tenerlas ahí, porque pues uno nunca sabe, si de pronto cierran y ya no lo vuelve a ver, entonces me compré dos de estas, pero yo creo que voy por más, entonces miren, estaba así, la cogen así, y lo bueno, es que como es cafecita, pueden dormir con ella, oh, me va a quitar la candonguita, o sea, pueden dormir con ella, lo que más me gusta de esto es que no aprieta, o sea, no son como otras gorras que ustedes se ponen, y como que les presiona el cerebro, la circulación, y molesta, es súper agradable, miren como se ve bonita, tan hermosa, con dos cachitos aquí, y si ustedes ven, miren, presiona una forma, bueno, lo bueno de esto es que es el color, ayuda a que la almohada no se manche, pero igual, este, tienen que cubrirse con algo, porque si ustedes tienen fundas claras, si les bajan una manchita, que después se va a remover con agua, pero para que lo eviten, traten de usar gorritas así, esta es de toalla, como ustedes ven el material, es como una toallita, porque dice, es para cuando uno se lava el cabello, este, se lo recoja uno, y de esta forma absorbe la humedad, y el cabello se seca mucho más rápido, ya, bueno, entonces, así es como queda, esta gorrita, súper baratita, es, eh, y ya se lo dejan por todo el día, cosa que también el calor ayuda más a que el producto igual funcione mejor, y si se lo dejan por la noche hasta el otro día, que yo lo hago así, este, se lo enjuagan cuando se bañen, y ya, listo, bueno, pero si les voy a decir algo, pero ustedes saben que cada persona trabaja, ay, ahorita no me puedo poner, cada persona trabaja las cosas a su manera, pero como ya yo lo he hecho a la mía, les voy a decir, como las instrucciones, bueno, dicen, aplicar en cabellos limpios dos veces por semana, dos veces por semana, haciendo un suave masaje al cuero cabelludo, se recomienda aplicarlo después del shampoo, como tratamiento, ya, si desea dejarlo, no, o no lo enjuague, si usted lo quiere dejar, lo puede dejar, y no se lo enjuaga, se echa un poquito nomás así, en el cuero cabelludo así, suavecito, y se lo deja, ya cuando se baña, se lo quita, pero como dicen las instrucciones, dos veces a la semana, yo lo hago una vez a la semana, porque en verdad tengo el cabello muy largo, este, ya tengo el color deseado, o sea, no lo necesito, pero para los que tienen canitas, pelo grisecito, yo creo que les va a caer súper bien, ya, bueno mamitas lindas, y a todos mis caballeros, a toda mi agente bella, Dios me los bendiga, este, no me he olvidado de las mascarillas, espérenlas esta semanita, quizá no le voy a decir mañana, porque les prometí que el domingo, y yo creo que les quede mal, pero no, yo no soy así, se me presentó una emergencia, muy especial, con mi hijo y mi nieta, y pues el día se me fue, dándoles todo mi amor, después de que mi hijo ya se está recuperando, vino con la niña, y fue un día muy feliz para mí, y no puedes hacer el videito, pero sí, un día muy bonito con ellos dos, ya, así que, cuídense mucho, nos vemos para el próximo video, con todo mi corazón, bye, ah, no olviden de suscribirse, recuerden, suscríbanse para que me apoyen, y mi canal crezca, además de eso, compartan mis videos con Instagram, con Facebook, con todas las redes que ustedes tengan, para que otras personas me conozcan, y lo vean, ya, nos vemos, bye.